Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del 11 ideal, hoy vamos a hablar de un tema que de seguro les interesa mucho, el mejor de todos los tiempos, finalmente logró lo que tanto anhelaba, ganar la copa que faltaba en su fabuloso historial, la gloriosa copa del mundo, esto pone fin al debate de una vez por todas y para el argentino solo queda seguir jugando por amor al fútbol, es momento de rendir homenaje a la mejor carrera que este deporte nos ha brindado, la historia de Leonel Andrés Messi, también conocido como la pulga Messi, quieres saber como fue su camino desde Rosario hasta Barcelona, pasando por momentos de gloria y de dificultad, pues quédate hasta el final del video, porque te lo vamos a contar todo, y si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio de nuestro deporte rey, comenzamos. Comenzamos con sus orígenes en Rosario, Argentina, donde nació el 24 de junio de 1987, Leo creció en un hogar humilde, junto a sus padres, Jorge Messi, quien trabajó arduamente para sacar adelante a la familia en tiempos difíciles para muchos argentinos, su ascendencia europea, especialmente italiana, se debe a sus abuelos maternos, por parte de su padre, Lionel, también tiene raíces en Italia y Cataluña, gracias a Rosa Pérez y Osevio Messi, el abuelo Osevio desempeñó un papel clave en la carrera de Messi, pero llegaremos a eso más adelante, los padres de Messi inicialmente querían llamar a su hijo, Lionel, para finalmente decidieron nombrarlo, Lionel, debido a la admiración que su padre, Jorge, sentía por el cantante estadounidense, Lionel Richie, desde que empezó a jugar al fútbol, Lionel, lo hacía junto a sus hermanos mayores y primos, especialmente Maxi, Messi, a pesar de ser un niño muy pequeño, destacaba por su habilidad para manejar el balón, su abuela fue una gran figura muy importante en su vida, ya que fue el único que deseaba que Lionel se convirtiera en futbolista, debido a las difíciles circunstancias en Argentina, sus padres no tenían tiempo para soñar en grande, El primer entrenamiento de Messi fue acompañado por su abuela en un equipo del barrio, ella miró al pequeño Leo y le dijo, un día serás el mejor jugador del mundo, El apoyo de su abuela fue tan grande que sus padres comenzaron a comprarle sus primeros botines de fútbol, además, su entrenador decidió incluir al joven Leo en el equipo, Messi, y su familia fueron a ver un partido de Rodrigo y Matías, los hermanos de Messi, El entrenador, Salvador Aparicio, notó que Lionel era bastante bajo de estatura, pero aún así, lo invitó a participar, a pesar de su timidez, Messi finalmente aceptó, cuando ingresó al campo, sintió que estaba en un lugar completamente diferente, desde su infancia, Messi poseía un talento innato, que le permitía dejar atrás a cualquier persona que intentara quitarle el balón, Su habilidad futbolística, era algo con lo que había nacido, un genio natural en el deporte, su primer entrenador, Salvador Aparicio, tuvo el gran honor de ser quien lo entrenara, pronto se unió al equipo juvenil de Argentina a los 10 años, convirtiéndose en el jugador más destacado de la academia, Todo era felicidad en ese momento, pero desafortunadamente, su abuela falleció, ella era la heroína de Leo, y nunca sabremos qué hubiese ocurrido si su abuela no lo hubiera apoyado, Tal vez, no estaría aquí contando esta historia, el fútbol, le debe mucho a esa mujer, y es por eso, que Messi, apunta al cielo en cada gol que marca, dedicándolo a ella, Messi, pasó 6 años en el New Old Boys, donde anotó 500 goles, a este equipo se le conocía como la máquina del 87, debido a la categoría en la que jugaba Messi, era un equipo que arrasaba con todos sus rivales, actualmente tienen un grupo de WhatsApp, donde se brindaban apoyo mutuo, Durante su tiempo en el Newswell, Messi conoció a Antonella Rocuzzo, quien se convertiría en el amor de su vida, desde el primer momento Messi, supo que ella sería la madre de sus hijos, Messi, era un niño prodigio del fútbol argentino, pero sufría una deficiencia de hormonas de crecimiento, que ponía en peligro su carrera, El futuro de Messi estaba en riesgo, y necesitaba un tratamiento urgente, pero el costo era muy alto, y ni el Nevis, ni la Federación Argentina, podían pagar por él, fue entonces cuando apareció una oportunidad única, el Barcelona, el club catalán, se interesó por el talento de Messi, y le ofreció una prueba en España, El director deportivo del Barcelona, Carlos Reza, quedó impresionado por lo que vio, el Barcelona se fijó en él, y decidió fichar a Messi, y le ofreció un contrato con la servilleta, además de pagar su tratamiento, Así empezó su historia de éxito, en el club catalán, donde se convirtió en el mejor jugador de la historia, Messi, tuvo que superar muchos obstáculos para adaptarse al Barcelona, como el idioma, la cultura, el juego, y la distancia de su familia, Su padre y Guardiola fueron sus pilares de apoyo, y le ayudaron a crecer como futbolista, y como persona, Messi, se hizo amigo de otros jóvenes talentos del Barça, que lo llamaron La Pulga, por su agilidad, Messi debutó con el primer equipo del Barcelona, el 16 de octubre del 2004, con solo 17 años, Entró al campo en el minuto 82, sustituyendo a Deco, fue el jugador más joven en debutar con el Barça, en la Liga Española, Desde entonces Messi, no ha parado de romper récord, y de hacer historia, Messi, ha sido una leyenda del fútbol, que ha triunfado con el Barcelona, y ha batido todos los récords posibles, ha ganado muchos títulos, colectivos e individuales, y ha marcado goles espectaculares, ha jugado con grandes compañeros y entrenadores, y ha hecho disfrutar a los aficionados con su magia, ha sido el mejor jugador de la historia, y nadie puede negarlo, con el Barcelona, Messi logró 34 títulos, incluyendo 4 Champions League, se convirtió en el máximo goleador histórico del club, y de la Liga Española, ganó un total de 7 balones de oro, sin embargo, con la selección argentina, el éxito, se le negaba, muchos habían criticado a Messi, por no marcar goles en finales con Argentina, estuvo cerca de retirarse del equipo nacional, pero Messi, no se rindió, en 2021, ganó la Copa América, su primer título con Argentina, y en el 2022, en Qatar, cumplió su sueño, al ganar el Mundial, fue una de las mejores finales en la historia del fútbol, y llegó, el desenlace en los penales, ¿tendría Messi éxito esta vez? Con toda la experiencia acumulada y la calma del mundo, Messi pateó el penal de manera magistral, la pelota se dirigía hacia las redes, el Divo se vistió de héroe una vez más, Messi era campeón del mundo, logrando el sueño y anhelo que siempre había tenido, fue el momento más feliz de su carrera, consiguiendo el tan ansiado título que le faltaba, Messi fue elegido el mejor jugador del torneo, en el que anotó 7 goles, la Copa del Mundo, estaba en sus manos, el final feliz que el fútbol necesitaba, Messi se coronó, habiendo marcado en cada etapa del torneo, fue el Mundial perfecto para él, y la foto que todos deseábamos ver, se hizo realidad, Messi, no solo había ganado la Copa del Mundo, sino que la Copa del Mundo, había sido ganada por Messi, este título se merecía estar en las manos correctas, Messi lo dedicó a sus compañeros, a su familia, a Maradona, que lo veía desde el más allá, y a su abuela Celia, quien en su momento le dijo, que sería el mejor jugador del mundo, Messi, es el mejor de la historia, por su constancia, su calidad, su arte, y su liderazgo, ha ganado todo lo que se puede ganar, tanto con el Barcelona, como con Argentina, ha superado a sus rivales más fuertes, y ha cerrado el ciclo con el Mundial, Messi es un jugador único, que nos hace vibrar con su fútbol, es un ídolo de Argentina, y de Barcelona, y el mejor de todos los tiempos, el fútbol, le debe mucho Messi, y nosotros también, y así llegamos al final de este recorrido, por la increíble carrera de Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, según muchos expertos, y aficionados del fútbol, espero que hayan disfrutado conocer más sobre la vida de este astro argentino, que nos regaló momentos inolvidables dentro de la cancha, desde sus inicios en el Rosario, hasta conquistar la gloria máxima en Qatar, la historia de Messi, es realmente inspiradora, si le gustó este video, no se olviden en darle like, comentar que les pareció, y suscribirse a nuestro canal, el once ideal, para más contenido sobre nuestro deporte rey, queremos conocer sus opiniones sobre Messi, en la sección de comentarios, nuevamente gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en el próximo video.